Ay! Ay! ¿Qué hora es? Tarde! No durmió nada Fer! Ay! ¿Qué haces ahí? En cambio yo sí, dormí buenazo, me imagino. Debe ser por el cambio de horario. Ay! ¿Aló Joel? No! Soy Teresita Collazos, helada embarazada del amor. ¿Está Fernanda? Sí, acá está. Toma Fer habla. Ay no, todavía no estoy preparada. No, si estás preparada de haber sido un malentendido Fer habla, por favor toma. Aló. ¿Teresa? Fernanda, soy tu tía Tere, tenemos que hablar. ¿Entonces era cierto? Completamente. Ay! Tía Tere, felicitaciones. Debes estar súper feliz. Sí, estoy muy feliz. Voy a tener un bebé. Lo que me pone triste es que el Richard no se haya abandonado. ¿Y dices que se fue a París? El Patrick me lo dijo. Y me dijo que me iba a regalar los pasajes. Patrick es un amor. Lo único que me faltaba era la visa. Bueno, igual no creo que esa francesa loca la pudiera conseguir. Seguramente era un plan para atrapar a Joel. Perdóname por haber usado a tu marido. Yo también hubiera hecho cualquier cosa con tal de darle un padre a mi hijo. Amístate con Joel. Él no tuvo la culpa. Ay, ¿por qué será tan tonto? ¿Por qué siempre Joel tiene que meterse en problemas? Pero esta vez yo lo metí en un problema. Está bien, tía Tere. Voy a hablar con él. Te lo prometo. Qué bien, Fernanda. A ver. Vamos a volver a darme clara. Mira el pequeñuelo. Es que yo soy tan emocionada como tú. Mira, pues. Ay, así le pasco la mano. Chicole, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? No tengo hambre. ¿No estás a dieta, mi hijita? Estás bien fraquita, eh. No, papi. Simplemente no tengo ganas. Debes estar pensando en el pituquito de Santiago Cruz, seguro. Cállate, tonto. Habla de una vez, ¿qué te pasa? Fernanda regresó de viaje. Tarde o temprano lo iba a hacer. No solo eso. Ya dejo a Joel. ¿Qué? Pobre mi hijo. ¿Qué le habrá pasado? Si quieres hablar con él, anda. Anda una vez, habla con él. Primero termino mi desayuno. No, no, no. Anda, no vas ahorita. Es tu hijo. Oye, anda. Preocúpate. Anda, anda. Y tú también, a la universidad. Muévete. Es tarde. Ya, ya, ya. Vamos y vamos. Andan, estudia. Haz algo por la vida, hijo. Chao, familia. Ya, ya, arranquen. Chao. Habla. ¿Qué pasó? Solo sé eso. Joel está desconsolado porque apenas Fernanda regresó de viaje. Lo dejó. Se fue de la casa. Y nosotras sabemos muy bien qué significa eso, ¿no? Sí. A ver, la nana está detrás de Patrick. Pesan, ¿no? Sí. Es que me fui con las mismas. Sí. Sí, no. Están con las etiquetas de Isla. Bueno. Vamos a esperar. Mira quién vino. Gracias por todo, Cintia. De nada, Fer. Para eso estamos las amigas, ¿no? Eso sí, la próxima vez en camas separadas, por favor, te lo ruego. ¿No que se había ido de su casa? Para mí que estas dos están tramando algo. Seguro que quieres jugar con los dos. Toma la casera. No podemos permitirlo. Chao, Fer, te veo. Ya nos vemos. Chao. Gracias. Miren, nada más. ¿Quién regresó? Ay, señora reina, no estoy de humor para... Qué feo lo que le has hecho a Joel. Ah, pero el mundo da vuelta, Fernandita, ¿ah? Y cuando el Patrick Rederher se canse de ti... Ay, qué verte. ¿Perdón? Ay, por favor, no te haga la tercia. Todo el mundo sabe que le mete los cachos al Joel con el ex de la Chirley. ¡Ah, no! Eso sí que no se lo permito, señora reina. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a vivir con tu amante? Recuerda, eres una mujer casada. Le doy cinco segundos para que retire lo que acaba de decir. ¿Y si no qué? ¿Si no qué? ¡Si no se la ves contigo! ¿Qué está pasando acá? Charito, tú no te metas que contigo no es la cosa. De su boca solo sale veneno, ¿no, señora reina? ¡Ay, mi mamá no le dices venenosa! ¡Yo le digo lo que me da la gana! ¡Vámonos con otra obra! ¡Ven! 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 ¿Por qué basta ni ocho cuartos, Charito? ¡No! ¡Hay que hacer justicia! ¡Esta chiquita no puede venir a malograr el barrio con sus cochinaditas! Señora Charo, por favor, no se meta. ¡Que puedo perfectamente con las dos! ¡No! ¡He dicho que basta! ¡He dicho que basta, Fernanda! Charito, ¿encima la vas a defender? ¡Le está poniendo los cuernos al Joel! ¿Y lo sigues con eso? ¡Patrick es solo un amigo! ¡Y por último, yo no tengo que darles explicaciones a ninguna de las dos! ¡Claro! ¿Qué explicaciones vas a dar si es más que evidente? Tranquila, Charito. Entre la familia nos unimos. Entre las tres... Fernanda, ¿has pensado volver con Joel? Sí, señora Charo. Vamos, yo te ayudo, ¿sí? ¿Encima la vas a perdonar? Mira, Reina, déjate decir tonterías que Fernanda no ha hecho nada mal. Si te vuelvo a escuchar hablando en esos términos, te la vas a ver conmigo. Lo siento, señora Charo, pero no pienso dejar las cosas así. Fernanda, hay que tomar las cosas como de quien vienen. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Lo que has escuchado! Vamos, hija, vamos. ¡Se consta que si no las pongas en su sitio! Porque la señora Charo me lo pide. ¡Ah, no, nomás, subí muy muy de Asia! Tranquila, que no estás en temporada. ¡Arranca, nomás! La Charo se robió loca. ¿Cómo le quiere apañar las cochinadas a su hija política? ¡Mamá, yo quería dar los merecidos a la enana esa! Tranquila, tranquila, hija. Ya tendremos nuestro momento de venganza. ¡Muy bien en fusión! ¡Fai, Darán, darán, darán! ¡Hap iB bien, señoritaida C Monberry! ¡Hap iB bien! ¡Hap iB bien, señorita de C boncerno! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Feliz día Isabelita Feliz día Pepe ¿Soplamos las velas? ¿Como antes? Como antes y para siempre Gracias por ver el video